Hola, hola a todos. El día de hoy vengo a traerles mi participación para el concurso del canal Rosa Salas por sus 200 suscriptores. Y bueno, para poder entrar a participar había que hacer una tarjeta con dos temas que nos dio a escoger, que es el Día de la Paz o el Día del Suicidio. En este caso yo he escogido el Día de la Paz, que lo he colocado en inglés. Otro requisito es que tuviera un mensaje corto con el tema que hayamos escogido. En este caso este es mi mensaje referente con el tema que es el Día de la Paz. Y el último requisito es que tuviera mi nombre y la firma en la esquina inferior de la tarjeta, como pueden ver acá. Y bueno, les explicaré más o menos cómo la hice. Bueno, lo primero que hice fue colocarla en un pedacito de cartón industrial, que es de algunos retazos que me quedaron de la cajita de la maleta, con el mini álbum que hice para la participación del canal Nena Espacial. Lo siguiente que hice fue colocarle cartulina blanca o palina blanca de fondo y la entinté con sombras de ojos de color café. Lo siguiente le puse un pedacito de papel de dibujante que reciclé. E igualmente también lo entinté con sombras de ojos, que es este de acá. Luego le puse papel decorativo, que es este aguamarina con circulitos blancos, lunares blancos. Y encima le coloqué papel Kimberly, como pueden ver ahí, del de motitas. Y le dibujé unos pajaritos enamorados como símbolo de la paz. Si no hay amor, no hay paz. También le coloqué este banderín con un papel decorativo. Estos son stickers para uñas. Puse tres de esos corazoncitos. Agregué un corazón de papel kraft. El letrero también es hecho de papel kraft. Y le agregué de fondo papel servilleta blanco. Le pinté las orillitas con un micropunta delgado, igualmente como hice las letras. Los pajaritos los pinté con marcadores delgados. Coloqué, estampé este sello de la paz. Por acá coloqué una tira de papel del libro japonés que he estado reciclando. También coloqué papel decorativo. Este de corazón es y de fondo café. Este es otro papel decorativo. Y papel de libro viejo, que es el piso donde están los pajaritos. Que imprimí, recorté. En la parte de acá me había sobrado con un papel decorativo este corazoncito de fondo, como pueden ver ahí. Lo que hice fue pegarlo y colocarle esta casita de pajaritos. Quise agregar este tag a la tarjeta. Que la amarré con este hilo blanco. Que ya viene pegado a la parte de atrás. Para que no se me suelte. Y pues también lo borré con papel de libro japonés. Hice este banderín de fondo. Tiene papel de libro viejo y papel decorativo de esta parte de acá. Hice un corazoncito con papel de libro viejo y papel kraft. Y los coloqué uno encima de otro. Otro pajarito. Más papel de libro viejo. Papel decorativo y papel kraft. De nuevo papel decorativo. De esos corazoncitos que me había sobrado. Y los coloqué. Este es el kanji del amor. En la parte de atrás coloqué dos tiritas de papel decorativo. Guamarina con lunare blancos. Papel kraft de fondo para mi frase. Que la he colocado con micropunta delgado. Casitas de pajaritos. Sacan otro pajarito. Y se me olvidaba. Aquí coloqué el kanji de paz. Y este es el kanji de fuerza. Y agregué este corazoncito del mismo papel decorativo de lunares blancos. Y bueno, esta ha sido toda mi tarjeta que he hecho para esta participación. Del canal Rosasalas. Espero que les haya gustado. Utilicé un estilo muy rústico. Muy hippie a la vez. Y pues hice en cierta forma este reto para mí misma. A ver qué tal me salía. Y bueno, el resultado me gustó. Se ve un poco rara. El hecho es la originalidad. Y bueno, espero que les haya gustado. No se olviden darle like a este video. Seguidme en la página de nuestra comunidad. Nosomicaomo Kaori. Y espero que les haya gustado. No se olviden darle like. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.